Claro que sí, o sea, sí tenemos conocimiento y yo creo que la misma persona que tenía el vehículo, que hizo ese uso inadecuado del vehículo, en las mismas redes sociales dio a conocer el motivo por qué lo hizo inapropiado. Por supuesto, el ayuntamiento actuará conforme a lo que corresponde a la ley orgánica municipal, de lo cual, por la propia naturaleza de la información oficialmente, no puedo dar el nombre de la persona, aunque esta persona ya dijo quién es en las redes sociales, ya manifestó que lo hizo, pero sin embargo, lo que sí pueden tener certeza los medios de comunicación y la ciudadanía, que se actuará conforme a lo que establece la propia normativa en este sentido y se aplicarán las sanciones correspondientes. Para ir a donde estaba, ¿no? Sí tenía una justificación para tener el vehículo el domingo porque estaba trabajando, tenía una comisión, le refiere que acabó temprano su comisión y aprovechó para llevar a su hija y a su nieto.